Ya, estamos frente a usted en LaEntrevista.com, siempre con personajes y temas interesantes, hoy no es la excepción, y me encuentro acompañado de nuestro invitado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, doctor en Derecho, Marco Célez Quintal. Me faltó un poco de aire. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, David. Y desde luego el director general de la Opinión, David Heredia Montañez. ¿Cómo estás, David? Sí, buenos días. ¿Cómo empieza la semana? Como quiero y como debiera de ser. Eso es bueno, magnífico. Buena manera de empezar esta jornada. Bueno, pues en esta entrevista, punto com, magistrado, recientemente presentó usted el informe anual de las actividades del Poder Judicial y en un nuevo formato. Sí, efectivamente, hay una tendencia que nosotros vemos con buenos ojos en el Poder Judicial, que es evitar ya los eventos masivos, evitar toda una infraestructura mayor para efecto de informar a la ciudadanía lo que se está haciendo. Entonces, optamos, como lo han hecho otras autoridades, diputados federales, gobernadores, el mismo presidente de la República, legisladores, de hacer un informe virtual, donde cumplamos con lo que dice la ley, que era hacer una sesión solemne del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia con la asistencia de los consejeros, de los magistrados de otros tribunales administrativos. Y bueno, a partir de ahí, el presidente del tribunal informa al pleno del Tribunal Superior de Justicia sobre el estado que guarda la administración de justicia en el periodo de 2016. ¿Qué podemos subrayar de ese informe? Bueno, se ha avanzado, ha sido un año intenso de mucha chamba, hemos tenido cerca de 30 mil asuntos en este año, y los hemos sacado prácticamente todos, nuestro porcentaje de cumplimiento de la actividad del trabajo que nos han comandado las ciudadanías es del 96%, es decir, casi el 100%. Es decir, podemos decir que prácticamente todo lo que inició ha terminado, ha concluido. Y bueno, lo que tenemos en trámite prácticamente, podemos decir, es lo que entra en los últimos meses, que está en proceso de resolverse. Hace un año muy productivo, hace un año muy intenso, de mucho trabajo, pero además es un año donde tenemos que consolidar los nuevos sistemas que se han adoptado, como la justicia oral en materia penal, la justicia oral en materia familiar, una parte de la justicia mercantil, y bueno, pues el reto me parece que ha sido superado, hemos trabajado muy fuerte, y bueno, la idea es redoblar esfuerzos en 2017, que es un año igual de muchos retos para el Poder Judicial. Marcos, ¿cómo se subdivide el trabajo en el tribunal? O sea, hay varios magistrados, hay también atención administrativa y todo, pero ¿cómo se subdivide cada magistrado? ¿Qué responsabilidad tiene? Sí, bueno, hay dos formas a través de las cuales los magistrados realizan su trabajo. Una es en el Pleno del Tribunal de Justicia, que funciona como órgano de gobierno. Bueno, ¿qué significa esto? Que realiza y toma las decisiones más importantes, podemos decir, del Poder Judicial, como el proyecto del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, responsabilidades administrativas, la revisión de las actividades del Consejo de la Judicatura, y también la más importante es erigirse en Tribunal Constitucional, que revisa inclusive la actuación y acciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y también inclusive de ciudadanos y organizaciones que pudieran actuar como autoridades dentro de un determinado ámbito de acción, en los que si estuviera violándose algún artículo de la Constitución del Estado, si estuviera violándose algún derecho de alguna de las personas, el Tribunal Constitucional pueda actuar y pronunciarse al respecto. También nos hemos enterado de que recientemente tomaste posesión como presidente nacional de la CONATRIP. ¿Qué periodo te toca cubrir? ¿El por qué se elige esto? ¿Y esto está dentro de alguna organización nacional? Sí, efectivamente, los presidentes de los tribunales, o mejor dicho, los poderes judiciales de los estados, se aglutinan dentro de una asociación nacional que se llama Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, conocida como CONATRIP. Esta asociación nacional tiene como objeto apoyar a los poderes judiciales, que juntos hagamos una mayor fortaleza, que nos reforcemos, que la unión nos permita llevar la voz de los poderes judiciales locales a todos los ámbitos nacionales, a gobernación, a las cámaras de diputados y de senadores, a todas las instancias nacionales, a la Suprema Corte, a la Justicia de la Nación, etc. Lo que buscamos es fortalecer al poder judicial de cada estado. Y bueno, esta asociación tiene una directiva que dura dos años, en diciembre de 2017 concluye la directiva actual. Y bueno, al haberse el presidente que fue electo para la directiva 2016-2017, fue nombrado por el presidente de la República y ratificado por el Senado como embajador ante Países Bajos en el país de Holanda. Y bueno, pues deja la vacante y ocupa su lugar el primer vicepresidente, que en su caso es un servidor, que representando a Yucatán y a la zona sureste, nos correspondió asumir la presidencia de la CONATRIP. Y bueno, ¿a qué se reduce esto? Bueno, pues a encabezar y abanderar todas las inquietudes, todas las necesidades de los poderes judiciales y llevarlas como la voz de los poderes judiciales a todas las instancias nacionales. Magistrado, la implementación del sistema de justicia acusatorio y oral, ¿cómo va? Y se lo pregunto como ciudadano que muchas veces en los cafés o en reuniones de amigos escuchamos que pareciera que este sistema está favoreciendo más al delincuente que a la víctima. Y no pareciera, pero es percepción de alguna gente. He escuchado algunos comentarios de algunas autoridades que paradójicamente fueron los que encabezaron y los que abanderaron el cambio de la reforma penal en México durante los últimos años. Y que hoy, como gobernadores, como por ejemplo, estamos hablando del doctor Mancera, que es… Ha sido un crítico públicamente del sistema. Que bueno, en los últimos días, a partir de que asume la CONAGO, no antes, quiero aclararlo, no antes de asumir la CONAGO, pues ha sido crítico de que se está liberando a los delincuentes, de que este sistema favorece a quienes se dedican a cometer crímenes y delitos, etcétera. Y bueno, pero hay que recordarle al doctor Mancera que uno, que él fue uno de los protagonistas en su implementación, la Ciudad de México, una ciudad con más de 17 millones de habitantes, que por supuesto que tuvo un papel relevante en la implementación de este sistema. Él fue procurador del Distrito de México. Él fue procurador de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues también la Ciudad de México, desde la Procuraduría, ha tenido un papel activo en la implementación. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que me parece que no se está entendiendo bien qué es este nuevo sistema. El sistema lo que busca es, sí que se defiendan los derechos de los imputados por un delito, es decir, se les debe investigar, se les debe acusar si hay pruebas de que cometeran un delito, pero lo que no se puede es recurrir a la tortura, recurrir a confesiones forzadas, no recurrir a fabricación de pruebas sin ningún sustento o obtener pruebas de manera ilícita, ¿no? Entrar a casas y llevarse cosas, etcétera. Eso es la característica de un régimen autoritario, de un régimen que no tiene ya posibilidades ni viabilidad en el siglo XXI. Y del que cualquiera de nosotros pudiera ser víctima. Así es, así es. A mí me podrían acusar de cualquier delito y me fabrican pruebas y me meten y me golpean y me dicen, oye, pues entonces tú lo hiciste. Y me condenan injustamente. Lo que no se puede es que personas inocentes estén en la cárcel porque le fabricaron pruebas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a hacer verdaderas investigaciones, empezar a hacer investigaciones sustentadas en verdaderas evidencias. Y para eso, claro que hay mayor dificultad para hacerlo, pero para eso tenemos que valernos de las pruebas científicas, de las pruebas técnicas. Y sabemos que la ciencia contribuye a esclarecer los delitos. Entonces, hay que empezar a hacer, hay que aprender a hacer buenos detectives, a hacer buenos interrogatorios, etcétera. Y bueno, cuando las autoridades investigadoras, las policías, las fiscalías, etcétera, hagan bien su trabajo, pues no va a haber gente inocente, culpable en la calle, ni gente inocente en la cárcel. Pero no es culpa del sistema, es culpa de la necesidad de irnos preparando para hacer cada vez una investigación más técnica, más científica. Sí es cierto, es totalmente cierto. En este gobierno, y creo que en el anterior de Ivonne Ortega, se empezó a darle un impulso a lo que fue el cambio de la Procuraduría a la Fiscalía para instrumental que le sirviera a los investigadores con mayor precisión. Ahí está el escáner que busca huellas por todos lados y otros elementos tecnológicos mucho más avanzados que le han dado mucho resultado a la investigación. Para eso están hechos. O sea, hay un avance de la ciencia forense muy adelantada. Pero no solamente es el equipo, también hay que capacitar a la gente, porque de nada sirve que tengas un buen equipo si no lo sabes usar. Todo esto también se evidencia en cuanto a aquella famosa película que hubo del presunto culpable, donde ahí vinieron las críticas nacionales y se empezó a implementar y Yucatán adoptó ese modelo de la reforma legal. ¿Cuánto se ha avanzado y qué es lo que ustedes saben al respecto de? Bueno, yo creo que este sistema funciona. Yo creo que sí se ha avanzado, no solamente con el equipo tecnológico. También ha habido mucha capacitación, pero la experiencia propia de que muchas veces por no estar debidamente documentada en la investigación, un juez determina que no vincula proceso, lo que sea. Y eso también genera aprendizaje. Y ha habido mucho avance. Yo te puedo decir, más del 80% de los asuntos que llegan al juez, que le presenta la fiscalía al juez, terminan con una condena, con una condena como culpable la persona y entonces el índice de impunidad del que tanto se habla en Yucatán es muy bajo. El sistema de Yucatán funciona. Por supuesto que hay que mejorar, no solamente la fiscalía, las policías, investigadoras, etcétera. También los jueces tenemos que mejorar mucho nuestro trabajo, hacer más ágil las audiencias, tener más elementos técnicos para tomar las decisiones. Por supuesto, estamos trabajando y estamos avanzando todos. Pero creo que en Yucatán el sistema funciona. Y bueno, si hablamos de avance, me parece que Yucatán ha dado un giro de 180 grados en su sistema de justicia y me parece que es un sistema más abierto, más transparente, más visible a la sociedad y por eso la sociedad cuestiona más. Y bueno, yo nada más agregaría el punto de la prisión preventiva. Dicen que por la prisión preventiva van a salir los delincuentes, se hablan de la puerta giratoria, etcétera. Y yo quiero decirte dos cosas. Uno, en el caso del sistema penal antiguo, el sistema semiescrito que existía antes, había una libertad provisional bajo caución y la gran mayoría salía por fianza. Hoy salen porque tienen derecho a pasar su proceso en libertad. Esa es la única diferencia. Pero siguen en proceso. Pero siguen en proceso. Y en el otro caso también siguen en proceso con una libertad bajo caución, bajo fianza. ¿Qué significa esto? Que no es cierto que la gente esté saliendo más de la prisión durante su proceso. Sale exactamente el mismo número de personas que estaban en el sistema antiguo que en el sistema actual. Que es lo que pasa que ahorita ya tenemos a qué echarle la culpa. ¿Y quiénes son los que difunden que no está funcionando como debe de ser? ¿Los que ya no hacen su negocio al respecto de las aseguradoras? Pues, no, no. A veces son malas interpretaciones, malas percepciones y a veces coyunturas políticas. Yo de eso te puedo hablar, que como figuras políticas que encontramos claramente como detractores del sistema, está el doctor Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México y está el gobernador de Michoacán, Silvano Auroles, que se llama. Que bueno, son básicamente ellos los que han abanderado este tema desde la CONAGO, pero bueno, de resto, pues sí se levantan voces, algún activista ahí, esta señora a la que le secuestraron a su hijo, que luego ya queda hasta duda si hubo el secuestro o no, ahí con las investigaciones que se han hecho. Pero bueno, esta persona que fue candidata de un partido al gobierno de la Ciudad de México alguna vez, que es un activista social, también ha hablado en contra del sistema. Pero realmente son pocas voces, pero como están en la coyuntura política, pues sí generan ruido. ¿Qué retos hay por delante para el Poder Judicial, magistrado, particularmente en temas como las reformas laboral, mercantil o civil? Bueno, hay muchas, muchas, muchos retos. Tenemos ante nosotros una serie de reformas de ritmo vertiginoso, que son para el muy corto plazo y que estamos inmersos en estos grandes cambios. El primero y me parece que el más complejo y el más importante es la reforma laboral. La justicia laboral ha sido administrativa hasta hoy, ha sido de conciliación en órganos administrativos, donde hay un representante patronal, un representante obrero, un representante del gobierno, y se toman las decisiones sobre quién tiene la decisión o la razón en cuanto hay un conflicto entre un patrón y un obrero. Este sistema administrativo de conciliación o arbitraje se elimina y pasa a ser un sistema jurisdiccional, es decir, pasa a ser una función del Poder Judicial. ¿Qué significa esto? Que desaparecerán en cierto tiempo las juntas de conciliación y arbitraje y pasará a toda la función de la justicia laboral al Poder Judicial, va a ser una función judicial. ¿Es una carga mayor de trabajo? Es una carga enorme de trabajo, estamos hablando de que hay como 40 mil demandas laborales al año, solo en Yucatán, y que estas demandas laborales tendrán que pasar a los tribunales. Para eso hay que crear jueces, hay que crear salas de audiencias, hay que crear oficinas. Yo nada más te preguntaría, esta y la otra por el mismo boleto. Sí, bueno. Si les está cargando más… Efectivamente se le carga más trabajo a los Poderes Judiciales y no se ve la respuesta, al menos en las leyes federales, la orden de que se le otorgue presupuesto para esas reformas. ¿Pero el presupuesto de los tribunales pasarían allá? Bueno, lo que pasa es que son sueldos bajísimos y no nos alcanzaría, no podríamos nosotros seguirles pagando. No son igualitarios. No son iguales. No son iguales. Y la actividad que tienen, la verdad es que las juntas de concesión de arbitraje tienen un presupuesto ínfimo. Entonces, de nada nos serviría, si queremos realmente dignificar la labor… Pero el trabajo es máximo, ¿no? Exacto, la justicia laboral tenemos que generar una infraestructura adecuada, capacitación adecuada y, por supuesto, salarios adecuados. Entonces, sí es un gran reto. Y pasa lo mismo con la justicia mercantil. Hoy tenemos una parte de la justicia mercantil y el próximo año se amplía y vamos a tener ya también los ejecutivos mercantiles, vamos a tener los juicios ordinarios hasta… ¿Aumentarán los maestrados? No sabemos, tenemos que primero ver cómo viene la reforma secundaria, es decir, van a haber unas reformas a la ley laboral y dependiendo de cómo venga el procedimiento laboral, sabremos cómo va a ser la estructura orgánica de esta nueva justicia laboral. Magistrado, un tema que ha sido motivo de comentario porque ha sucedido uno y otro con cierta frecuencia en Yucatán son los feminicidios. Hay un índice mayor, pero ¿cómo ha quedado esta situación? Porque por ahí alguien decía que habría que activar una alerta de género. A mi parecer no hay un loco asesino serial matando mujeres que amerite eso. Han sido cuestiones de pareja, pasionales, reprobables, por supuesto. Entonces, ¿cómo diferenciar estas situaciones y por qué pareciera vale más en toda la vida de una mujer que de un varo? Si yo asesino a una mujer, me voy 50 años a la cárcel, si yo mato a un hombre, me voy 40, máximo. Bueno, yo lo vería como situaciones de vulnerabilidad que generan necesidades de igualación, acciones de igualación, acciones positivas, como le llaman en la teoría. Pero, en concreto, ¿Yucatán hay feminicidios? Sí, hay. Hasta hace unos años se preguntaba si hay feminicidios y la gente y las autoridades respondían no hay feminicidios. Es que no quedaba claro que se entiende por feminicidio. Porque no se juzgaba como feminicidio, ¿no? Se reforma la legislación, se crea el tipo penal de feminicidio, inclusive últimamente se le agregaron nuevas causales al feminicidio. Y entonces, ahora sí se puede juzgar como feminicidio cuando una mujer es privada de la vida por razones de género. Entonces, partiendo de esto, sí hay feminicidios en Yucatán, ya no es una situación que debamos negar, sí hay feminicidios. Dos, cuando hay un feminicidio, ¿se castiga al autor del feminicidio? Sí. Ya el año pasado hubieron dos sentencias por feminicidio, y son siete casos que están documentados como feminicidio. Los otros están en proceso y pronto se llegará a una sentencia. Y si la persona resulta culpable, bueno, será condenada por feminicidio. ¿A qué significa esto? Que el Estado, a través de las autoridades, como la Fiscalía, el Poder Judicial, realmente reprimen esas conductas que se denominan feminicidio. Entonces, sí hay mano dura contra el feminicidio. Tres, ¿qué falta para evitar esto? Si bien no podremos decir que estamos en las mismas condiciones que Ciudad Juárez, tampoco es deseable llegar a una situación tan grave como otros lugares del país. Entonces, tenemos que tomar acciones para cerrarle la puerta a este tipo de conductas. ¿Cómo se cierra la puerta a este tipo de conductas? Que cada quien haga lo suyo. El Poder Judicial, por su parte, sanciona de manera severa el feminicidio y cuando hay acciones que tienen que ver en un juicio de violencia contra la mujer, se aplican una serie de protocolos que permiten que esté cuando menos en equilibrio de circunstancias de la mujer con el hombre, que bueno, en una sociedad que tradicionalmente por mil razones ha sido machista y ha sido discriminatoria de la mujer, bueno, pues entonces hay que generar esas acciones de igualación que también se dan en los juicios. Y bueno, el último punto que yo diría, hay que generar acciones de prevención. O sea, no solamente es un tema de sanción, porque no todos estamos, no todos tenemos una cámara en nuestra casa conectada a la policía para ver cuándo corre peligro una mujer. Entonces, hay acciones que no se puede evitar. Pero sí se puede detectar mediante alertas. Exactamente. Es que la conducta lleva a otra. Exactamente. Entonces, si vemos que hay una relación de noviazgo, una relación de matrimonio donde ha habido violencia, entonces a lo mejor es ahí donde hay que empezar a prevenir y generar condiciones para que ya no se den. Ahí ya se dan cursos, por ejemplo, en materia de terapia para los esposos que han sido, que han dado muestras, señales de violencia. Por ejemplo, y bueno, a lo mejor desde el hogar mismo, en las mismas escuelas, en las mismas casas, tendríamos que empezar a valorar a la mujer ya como una persona, como un igual y no como una persona en la que tendría que estar al servicio del hombre, etcétera. Entonces, hay mucho por hacer como sociedad y si queremos una sociedad igualitaria, tenemos que empezar desde la casa. Fernando siempre menciona unas palabras muy certeras, es tiempo y circunstancia. Hace unos días, el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, que tiene bajo su encargo la cuestión del escudo, el escudo Yucatán, el Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Azaf, platicando con un servidor, me decía, bueno, ¿cómo ves tú lo de la cuestión de la violencia intrafamiliar? Yo le decía, mira, donde más se incide es en los lugares donde hay cierta pobreza y hay cierta ignorancia, pero los municipios del interior del estado es donde se da con mayor frecuencia. ¿Por qué? Yo tengo una teoría al respecto. Los viernes, sábados y domingos se han convertido ya en días de fiesta para los pueblos. El béisbol, el fútbol, todo es venta de cerveza, de alcohol, de todo lo que, incluso enervantes en muchos de los casos. En los municipios no se toma, los mismos alcaldes no se han tomado la preocupación de bajarle un poquito a esta situación. Es ya prácticamente entre ellos mismos se anda peloteando el hecho de que ¿cómo te fue en tu fiesta? vendí 1200 cartones en vez de decir nada más vendí tanto. No es fácil que la gente ya con cierto grado de alcoholismo y a veces hasta de drogadicción lleguen a las casas y se violenten las situaciones. Yo creo que ahí lo que debieran de hacer le decía yo a Roberto era de que que los alcaldes se preocuparan conjuntamente con maestros de las escuelas y otros para hacer algo al respecto de y que los que logren bajar esa incidencia se les ponga bandera blanca en su municipio o que se o que se les premie con alguna situación que una obra o lo que sea. Esto es lo que lo que está incidiendo mucho en los municipios y es lo que da también en las colonias y en las comisarías de Mérida de aquí de la ciudad capital. No sé cómo lo veas tú. Sí, coincido totalmente contigo David. Me parece que cuando hay alcoholismo en una en un hogar primero pues hay pérdida de poder adquisitivo porque lo que podrías utilizar para alimentarte bien para nutrirte para la escuela de los niños para vestir mejor etcétera pues se va a la a la cifa a través de la cerveza o cualquier tipo de alcohol. Entonces me parece que sí tenemos que hacer unas campañas radicales contra el abuso del alcohol y me parece también que y bueno y cualquier tipo de sustancia que pueda ser perjudicial para el cuerpo y para las familias y me parece que eso tendría que ir de la mano con otras acciones educativas de fomento de valores que realmente nos este nos hagan mejor personas y eso nos puede hacer mejores familias y mejores sociedades y bueno el escudo de Yacatán es una herramienta para ello ojalá que que lo que has comentado con el secretario de gobierno bueno pues sea una semilla que caiga en buena tierra. Así es. Pues muchas gracias apreciamos en todo lo que vale el tiempo que ha dispuesto para compartir con nosotros y con nuestro auditorio estos temas que son importantes del Poder Judicial bueno pues a lo mejor nos vamos a acoger mi estimado David allá a un costado del edificio del Poder Judicial pues hay un centro cultural que se llama La Sentencia y dice su lema la justicia le condena a tomar dos como la gente magistrado muchas gracias David gracias dos como la gente vientos unacanados como la torre así es no 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 ¡Gracias!